Me encuentro en la ciudad más visitada de Perú, Cusco, la antigua capital del Imperio Inca y la puerta de entrada a Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Hoy quiero explorar esta ciudad para descubrir qué la hace tan especial y entender por qué todos quieren venir aquí. ¿Realmente merece su fama? ¿Es tan increíble como dicen? Pues vamos a averiguar. Bueno mis amigos tengan ustedes muy buenos días, empezamos este día en esta ciudad llamada Cusco, vamos a estar recorriendo varios días este lugar lleno de mucha historia, cuna del Imperio Inca, la ciudad del Imperio Inca, el ombligo del mundo para el Imperio Inca. Miren esa casona, una casona de la época colonial, yo creo que debería tener más de 300 o 400 años, creo yo, ¿no? Estaba del periodo ahí. Bueno aquí podemos distinguir bien lo que es una construcción Inca porque no tiene montero, o sea no tiene mezcla entre piedra y piedra y posteriormente en la llegada de los españoles construyeron estas casonas, están encima de las construcciones Incas. De este punto la podemos apreciar mejor, los Incas nunca hacían arcos y esta tiene un arco aquí, entonces los españoles lo que hicieron es tomar todo lo que había de los Incas y amoldarlo a su estilo, queriendo decir nuestra cultura es superior, la vamos a poner encima de la de ustedes. Más o menos conquistar a los conquistadores porque los Incas fueron grandes conquistadores desde lo que fue la tierra del sur de Colombia, de Pasto, Ecuador, Perú, Patria Argentina y hasta Chile. Fueron conquistadores de muchos territorios pero los conquistadores fueron conquistados. Miren estas callecitas empedradas con sus balconcitos, casas muy antiguas. Miren mis amigos es impresionante, las estructuras que hay todavía en esta ciudad, lleno de tanta historia, espectacular. Bueno caminando por este callejón salimos aquí a lo que es la plaza de armas, esta plaza es impresionante. Y aquí tenemos la catedral basílica, aquí en la plaza de armas de Cusco, una de las construcciones más importantes que hay en esta plaza. Esta plaza no siempre fue así ¿no? Habían muchas construcciones Incas en este lugar que fueron posteriormente destruidas y en sus cimientos construyeron todas estas estructuras religiosas, los españoles. Justo en este mismo lugar quedaba el templo Inca de Viracocha y posteriormente todas estas estructuras fueron construidas sobre esos cimientos Incas. Por lo menos ahí está la iglesia Jesuita. Llevo la hora de ponernos el sombrero porque estoy haciendo mucho, mucho de sol. Está más arrugado que mi abuela pero bueno. Algo muy curioso es que la bandera de Cusco para mí no es la bandera LGTBIQ+, no, es la bandera de Cusco. La diferencia ha sido como un color o algo así, es parecida pero diferente. Bueno mis amigos entramos aquí, ¿cuál es tu nombre? Wilbert. Wilbert, quiero un sombrerito como de esos cusqueños como muy típicos de aquí. Para todos los sombreros es este. Ah, sí, sombreros. ¿Cómo se llama? Chulo, gorro. ¿Cómo se habla? ¿Quéchua? ¡Mare! ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿Quiero un sombrerito cusqueño en quechua? No camonanes, sombrerota. ¿Cómo? No camonanes, sombrerota. Eso entonces. Ah, este me gusta, mira. Este es el que andaba buscando. Acá te puedes probar, amigo. Vamos a probarlo. Al revés. Ah, salvo. Ajá. Tienen que mirar la costura. Ah, la costura para atrás, ya. Ajá. Ahí. Ahora sí, me monté en la cinta cusqueña, ¿no? Gorrito cusqueño. Así ya parezco peruano, hermano. Ahora ya parezco peruano. No hay que me quite la barba y quedamos hermanos. ¿Cuánto me lo vas a dejar? Esa tía este vaso aquí. A ver, 10 solecitos me lo voy a dejar aquí. Wilber, listo. Vamos con esa, ahora sí, quedamos. Por ejemplo, mira, aquí tiene chacana, tiene llama. ¿Cuál es la chacana? Ah. Ah, los animales. Esto es chacana. Esto, esta chacana es, ¿qué? Como cruzandina. ¿Pero esto era algo de los inca o qué? Sí. Famosos. Y la llamita, ¿no? Que también es muy famosa. Los colores. Bueno, muchachos, ahí quedamos. Contados con el outfit de Cusco para tomar las buenas fotos allá en Machu Picchu. Bueno, y aquí vamos caminando buscando la famosa piedra de los doce ángulos. Los muros inca. Tienen cierto degradado en las puntas y sus partes muy pareja. Cierto desgaste por aquí. En este callejón podemos ver una de las piedras más famosas que es la piedra de los doce ángulos. Donde la gente viene y se toma la foto. Es la piedra más famosa de este callejón. Aquí podemos ver lo que es una estructura inca y arriba una estructura colonial. Españoles aprovecharon todas las estructuras que podían para ellos construir sus casas, sus templos, sus mansiones. Teniendo como base todas estas piedras que han durado por mucho tiempo. No es recto el muro, tiene una inclinación para adentro en forma trapezoidal. O sea, no es así, sino que es como así. A bases anchas y encima delgadas. Es un punto sismo resistente para los terremotos. Un claro ejemplo, nos paramos de piernas juntas, alguien nos empuja, nos caemos con facilidad. Pero si las abrimos, exacto, tenemos más estabilidad. Más fácil caerse así que caernos así. Exacto. Y también veo como cierta... Las piernas no son como las del templo del sol. No. Perfectas así, sino que tienen como cierto borde. Eso es su estilo particular que también tiene esta construcción, del estilo de trabajo de las piedras. Se llama el estilo almohadillado y poligonal. Almohadillado, ¿por qué? Por la forma de almohada sobresaliente. Almohadillado, ah, ok. Y poligonal, ¿por qué? Porque una piedra es pulida o trabajada con más de cuatro ángulos. Como estas construcciones no usan nada de cemento, nada de argamazo, entonces con algo tenían que hacer, agarrar o soltar. Para eso eran los ángulos. Entonces sirven como un tipo de amarre, trama. Recordame tu nombre. De Katari. ¿Cómo apareces en Instagram? Kapaxairi. Kapaxairi. Sí. Y en el Instagram me puedes encontrar como Kapaxairi. ¿Y vos haces también tours y todo? Sí, de la ciudad, de lugares fuera de lo común, ¿no? Ah, ok. Sí. Te voy a dejar ahí en Instagram el video, muchachos, por si de pronto les interesa. Y lo más hermoso del Cusco también son nuestras callecitas. Son típicamente angostas, estrechitas son. Porque en el tiempo de los incas no existían avenidas, no existían calles. Lo único que existían eran los denominados, llamados kiklius. Los kiklius vienen siendo las divisiones, separaciones. Ah, ok. De palacio a palacio, de cancha a cancha. Y el único animal de carga era la llama. Y no ocupaba tanto espacio. Aquí no existían, no conocían el caballo, ¿no? No. Y el punto de economía era la agricultura. Y los andinos necesitaban más tierras, más campo para la agricultura. Esta es la de los trece. Esta piedra. ¿Y este gachito qué significa? Allá. Fíjate que no todas las piedras traen, solo algunas. Sí. Sí. Y las que sí traían, claro que en tiempo incas eran más pronunciadas, como unos diez a quince centímetros más para afuera. Este tipo de piedra se deteriora. Con el tiempo, claro. Sí, y se descascara. ¿Y para qué era su función cuando eran pronunciadas? Van a ocasionar sombras de la una a la otra. Y ahí se podía ver el movimiento del sol. Ah, ok. Las fechas de los solisticios, equinoccios. O sea, tenían su propósito. Era con el sol. O sea, hacían su propósito. Sí. Y esta piedra tiene trece. ¿Trece ángulos? Trece ángulos. Y esta no es tan famosa como la de doce. No, la de los doce es la más interesante porque tiene que ver la piedra de doce ángulos con la ciudad del Cusco. Una relación tiene. Ah, ok. Sí, sí. La ciudad del Cusco tiene esta forma, la forma de un puma. ¿No? Bueno, ahorita estamos acá. Pasaje Inca Roca. La piedra de los doce ángulos viene siendo el corazón del puma. Ah, ok. La plaza mayor, una cuadra abajo, es el ombligo. Toda la cabeza es el complejo arqueológico de Sacsehuaman. Este es el coricanche, el templo del sol. Es un templo construido y dedicado 100% para el diosol y a las estrellas. Que estaba cubierto de oro. Exacto, y son los genitales del puma. Ah, ok. ¿Y todo lo tenían estructurado? Claro. De una manera... La gente de la realeza, la nobleza, vivía dentro del cuerpo del puma. Y esta forma quien le dio fue Pachacútec. Pachacútec, el gran emperador Inca. El gran emperador, el noveno fue, ¿no? Y este Inca lo diseñó formándolo por ríos. Estos son ríos. Estos son ríos que actualmente estos ríos siguen fluyendo por debajo de las avenidas que son hoy en día. Estos dos ríos se unen, el de la avenida El Sol y el de la avenida Tullumayu, se unen lo que es en el Pumachupan. Que traducido al castellano quiere decir la cola del puma. ¿No? Exacto. Esa es la forma de la ciudad. Vamos a contar los ángulos de la piedra de los 13 ángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Como vemos, los ángulos no son bien definidos. Son obtusos, pero son ángulos obtusos. O sea, más ángulos es más fuerte la construcción. Cuando pasa un terremoto, estos muros es todo lo contrario a nuestras casas actuales. Son más resistentes, son más fuertes. Debido a ese sistema. A ese sistema de los ángulos. Y es tan fuerte la presión que se hace entre piedra y piedra, que algunas no aguantan y se rajan. Ah, ok. O sea, algunas se logran la recuperación. ¿Cuánto puede tener? ¿Cuántos años puede tener este muro? Lo calcula, según estudios, data del año 1100. ¿1100? O sea, que es preinca. Preinca todavía. O sea, que muchos de estos... Antes que Machu Picchu. O sea, que estos muros no fue con Pachacute, no. No, antes. Y todavía no se comprende cómo los hicieron, con qué tecnología, con qué herramientas y no existía el hierro, ¿no? Hay teorías nada más. Hay teorías. Sí, y allá te voy a explicar esa teoría, la más cercana hasta la actualidad. Cómo los incas lograron a la perfección estos cortes tan perfectos en piedras tan duras que son... Pero son solo teorías, ¿no? Nada comprobado. Teorías nada más. Es la más cercana a lo que te voy a contar, ¿no? Este acá puedes apreciar el espesor que tienen las piedras. Son profundas, son bloques. Y acá se puede ver también cómo los incas lograron el dominio y el pulido en piedras tan duras como este. Inclusive, para hacerle esta curvita aquí, miren el pulido, ¿no? O sea, era perfecto para que encajara la que venía aquí, encajaba la otra, justo aquí. Exacto. Y nuestra cultura, sí, no tenemos dudas que ellos eran maestros en el tema de la metalurgía. Ellos, primeramente, para fracturar a una piedra, la teoría más cercana indica que ellos aliaban los minerales del oro, el cobre, la plata y el bronce. Y producto de estos cuatro minerales, la aleación, el producto que salía era el champi. El champi es como un cincel. Que con el champi, primeramente, para partir a una piedra, hacían agujeros en las piedras. Ah, ok, aquí. O sea, aquí esta piedra la iban a partir con este agujero. Exacto, así. Una vez estando agujereada con el champi, metían el tronco. Un tronco de madera. Un tronco que traían de la selva, llamado la chonta. Es un tronco que absorbe bastante líquido. Ah, y al secarse se expande y raja la piedra. Como sabemos que cuando el tronco de suelo de líquido se expande, se partía la piedra, posteriormente eran trabajadas con el champi, y ya para darle el finísimo acabado, eran pulidas. ¿Con qué? Te preguntarás, con otra piedra mucho más resistente que estas piedras. Su nombre de esa otra piedra se llama la piedra higüaya. O sea, que eso era un trabajo demoradísimo para hacer cada piedra, elaborar. Esa piedra higüaya no es de nuestro planeta Tierra, sino que es de origen meteorítica. Que los andinos los encontraban en los ríos. 80% contiene esta piedra hierro. Junto con la arena del río o cuarzo molido eran pulidas. Actualmente el champi, la higüaya y la madera la chonta, lo puedes ver en el mejor museo del Cusco. El museo del Inca se llama. Ese museo es de la universidad de aquí del Cusco, de la carrera arqueología. Y tiene las piezas completas. Entendiendo un poquito todo este mundo. Acercándonos un poco. Al mundo Inca, ¿no? Que tienen tantos misterios que aún no se comprenden muchos de ellos, ¿no? Exacto. Gracias a Catari, Catari. Súper. Y gracias a este muchacho que nos explicó un poquito de entender un poquito todo este mundo enigmático de los Inca. Yo soy de visitar Cusco. Y ahí les voy a dejar el Instagram también por si les interesa. De pronto cuando vengan aquí, lo contactan y les dan un buen tour, ¿no? Por toda esta zona histórica del Cusco vamos a encontrar muchos muros incas con construcciones de la colonia. Miren. Los incas adoraban varios animales que consideraban sagrados debido a su conexión con la naturaleza y el simbolismo. En la cosmovisión andina. Entre los más importantes estaban el cóndor, que era considerado como un mensajero entre los humanos y los dioses. El puma, que representaba la fuerza y el poder en el mundo terrenal, además de protección y liderazgo. La serpiente, que representaba la sabiduría, renovación y el ciclo de la vida y la muerte. También la llama por su relación con el sustento y el sacrificio en rituales religiosos. Y el zorro, asociado con la astucia y la supervivencia. Estos animales reflejan la conexión de los incas con la naturaleza y el ciclo de la vida. ¿Su nombre? ¿De mí? María. María. María me trajo un regalo, es que para llámenlo para Colombia. ¿Cómo se llama? Carmelito. Carmelito. ¿Es un qué? ¿Una ovejita? Sí. Ay, está muy linda. Ay, me la quiero llevar. ¿Cuánto cuesta una ovejita esta? Depende. Pues llámenla para Colombia. 150. Mira, mira qué hermosura. ¿150 soles? Sí. ¿Sí? Es que parece un peluchito, ¿ve? Y se queda quietica, ¿por qué? Ya está acostumbrada. No, es que cuando tomas peluchita sigue quietita. Cuando no tomas está que molesta después. Sí. Sí. Vamos a poner a Carmelita. Mira a Carmelita. ¿Puedo hablar de él? ¿Me lo muerde? Sí. ¿Cuánto tiene? Tiene tres semanas. Llévatelo. ¿Tres semanas? Carmelita es una cachorritita, cachorritita. En eso vamos a la Jotinco, María y Carmelita. Suba, 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 suba. ¿Le pago usted? Tres hijos. Gracias. Yo te invito cuando estés en Rosas Patas. Muchas gracias. Ya le pagaste. Ah, ya le pagué. No, sí, sí. Bueno, mis amigos cogí un bus, se vayan buscando el mercado Rosas Patas para ir a almorzar. Me dijeron que era buen precio y buena comida. Así que vamos a ver, me costó un sol la subida aquí en el bus, que creo que en la distancia es muy cercana. Entonces, vamos para allá. Mis amigos, llegamos aquí al mercado de Rosas Patas. Vamos a conocer este lugar por aquí y vamos a almorzar. Vieron que era buen precio y que servía bastante. Vamos a ver. Estoy tomando una sopita de chaquecito. Rico chaque. Rico chaque. Me cuestan los nombres todavía en Perú. Muy rico. Y el matecito de cebada. Vean lo que dice, es algo muy tradicional acá. Estamos en el mercado. ¿Ves qué se llama este mercado? ¿Ves qué? Rosas Patas. Rosas Patas. Mercado de Rosas Patas. Aquí llegó el lomo saltado, ¿no? Eso es muy tradicional acá en el Perú, ¿cierto? Aquí en Doña Rosita, para que vengan y le compren. ¿7 soles? 7. ¿7 soles al día de hoy, no? Porque esto puede subir en cualquier momento. Bueno, mis amigos, ahí ya llenamos la bodega. Esperamos un buen almuerzo por 7 soles. Me echaron bastante. Esperemos haga buena digestión y no nos vaya a caer pesado. Estaba bueno, estaba muy bueno. Allí toquemos la hora escolar. Está bien el bus. ¿La hora cuenta? ¿Infícil, no? Sí, difícil. Pero bueno, sí. Sí, difícil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bajar? Ah. Bueno, llegamos. Gracias. Gracias, mayor. Aquí está Doña Vaca. Doña Vaca. ¡Hola, niño! Usted no es bravo, ¿cierto? ¿Usted no es bravo? ¿Usted no es bravo? Vamos. ¿Usted no es bravo? Pensé que me iba a morder. Bueno, me metí por un callejón. No sé si estoy perdido. Ahí al fondo se ve. Está Saigua Mam. Creo que me embolaté. Bueno, su ladito está como muy solo por aquí. Pero bueno, según dicen, Cristóbal se queda así allá. Es un mirador para ver todas las ciudades de allí. Allí terminar este video del día de hoy. El famoso mirador del Cristo Blanco. Hay como tres cruces. Una caminadita, pero bueno, llegamos. ¿Estás al pack o llamas? ¿No es las que escupen? No, no es. Este perro está en... ¿Bravo? ¿Bravo? ¿Se tira? Ah, qué bien, le ponen nervioso a la llamita. Yo no sé. Tan linda. El perro. Le ponen nervioso a la llamita. Estamos en el mirador Cristo Blanco. Bueno, aquí se reúne bastante gente. Y aquí se ve todo el Cusco. Después de recorrer sus calles, sentir su energía y conversar con su gente, puedo decir que esta ciudad tiene una magia indescriptible. Su historia, cultura y el calor de su gente la hacen realmente única. No me queda ninguna duda de por qué todos quieren conocer esta tierra tan encantadora. Bueno, mis amigos, con el fondo aquí del Cristo Blanco, donde se ve todo el Cusco, me despido de todos ustedes. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y no se pierdan la serie de Perú, que se va a poner cada vez más buena. ¡Gracias!